e la gran salida de todo aquello que estaba viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando mi samsung galaxy a 10 a 20 a 30 a 40 a 50 a 70 a 80 no se conecta a bluetooth esto sirve para cualquier samsung de la serie a así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que te va a dar varias posibles soluciones la primera posible solución es que vayamos a ajustes ok vamos a ajustes y luego nos vamos a la parte de abajo nos vamos a ir donde dice accesibilidad dentro accesibilidad vamos a realizar lo siguiente está observando que hay una luta o buscador en la parte superior derecha le damos allí y vamos a escribir la palabra bluetooth ok entonces acá en la búsqueda vamos a ir a la parte de abajo y vamos a dar donde dice informe de la aplicación bluetooth vamos a seleccionar entonces luego de ello vamos a ir a donde dice cambiar los ajustes del sistema ustedes deben tenerlo habilitado tal y como lo están viendo en pantalla ok lo deshabilitan lo vuelven a habilitar luego vamos para atrás y nos vamos a donde dice instalar aplicaciones permitidas desconocidas perdón entonces le vamos a dar donde dice permitir desde esta fuente y lo habilitamos luego de hacer eso vamos para atrás nuevamente vamos para atrás y observamos para ver si el problema se soluciona sin dado caso no te llega a servir de esta manera pues yo los invito a ir de nuevo ajustes luego vamos a accesibilidad en el buscador volvemos a escribir bluetooth bluetooth estamos en buscar luego vamos para abajo y le damos donde dice información de información de la aplicación bluetooth test le damos allí luego le damos acá donde dice accesos le damos acá arriba los tres puntos le damos de todos los permisos luego vamos para atrás le damos donde dice almacenamiento le damos donde dice eliminar caché y vamos para atrás nuevamente luego de realizar eso yo les recomiendo reiniciar tu teléfono celular y observado para ver si el problema se soluciona si en dado caso no te llega a servir de esta manera pues yo les recomiendo ir ajustes nuevamente vamos a accesibilidad luego vamos al buscador escribimos bluetooth luego vamos para abajo y volvemos a entrar a donde dice bluetooth test luego le damos donde dice forzar cierre reiniciamos nuestro teléfono celular y observamos si el problema se soluciona si en dado caso tampoco te llega a servir de esta manera yo lo que les digo es que vayamos a ajustes luego vamos a donde dice administración general de allí le damos a la opción que dice restablecer luego le damos restablecer ajuste de red pero acá hay un pero cuando realizamos los restablecemos los ajustes de red se van a borrar todas las contraseñas de wifi y todos los teléfonos que tenemos agregados a nuestro bluetooth pero si no te funcionaron las otras cosas yo les recomiendo que hagan esto para que ustedes vean que les va a funcionar al 100 por ciento por eso les deje esta solución de último por si las otras no les llega a servir